¡Oye nomás! ¡Échale campana! Por qué te vayas iré, con una venta en los ojos, lo que decidas haré, que el amor cuánto es verdad, es uno solo. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo, sólo sé que eres mi religión. Que me importa si le llaman fanatismo, sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de sumo. Abrázame fuerte, mi cebol de buena suerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. Oye mi hija, por donde quiera que vayas iré, con una venta en los ojos, porque te amo, te amo, te amo. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo, sólo sé que eres mi religión. Que me importa si le llaman fanatismo, sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de sumo. Abrázame fuerte, mi cebol de buena suerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. Abrázame fuerte, mi cebol de buena suerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. Quiero morir junto a ti, a no verte.